¿Cómo quitar manchas de grasa de la alfombra? Quitar la grasa de las alfombras no es fácil, pero tampoco imposible. Un poco de paciencia y escoger los productos de limpieza adecuados son la clave para que tu alfombra vuelva a lucir como nueva. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. ¿Cómo limpiar una alfombra con manchas de grasa? Naturalmente, como con cualquier otro tipo de sustancia, cuanto antes comience con la limpieza, más probabilidades tendrás de eliminar la mancha por completo. A continuación te ofrecemos varios métodos para quitar manchas de grasa de la alfombra. 1. Aplica quitamanchas sobre la superficie a limpiar. Luego, enjuaga con agua caliente. Quita los restos de grasa con un papel absorbente. 2. Aplica bicarbonato de sodio o almidón de maíz para que absorban la mancha y deja que actúe por un espacio de 10 a 15 minutos. A continuación, limpia agregando un disolvente a un paño limpio o esponja solo para humedecerlo. Seca bien y repite la operación hasta eliminar la grasa de la alfombra por completo. 3. Si la mancha se resiste, prueba mezclando dos tazas de agua caliente con una cucharadita de vinagre blanco y otra de detergente. Frota con una esponja hasta quitar la mancha y luego seca bien. Finaliza limpiando con agua fría y vuelve a secar. Consejo para cuidar tu alfombra. 1. Puedes adquirir diversos productos en la tienda, pero ten cuidado porque suelen ser muy fuertes y pueden decolorar la alfombra o dañarla. 2. Es recomendable que mientras la mancha persista a la hora de enjuagarla, lo hagas siempre con agua fría. Luego, una vez que la has eliminado, puede utilizar agua caliente. 3. No use armoniaco o lejía para sacar mancha de grasa si tu alfombra tiene lana, ya que podría dañar su fibra. 4. Un truco para que la grasa sea absorbida de forma eficaz es colocar unas cuantas toallas de papel con algo que haga peso sobre ella. Por ejemplo, un libro o un ladrillo. Déjalo así unas cuantas horas. 5. No 6. No X